¿Qué es el movimiento vertical de caída libre? O también se conoce como caída libre directamente, ¿sí? Nosotros vamos a abreviar este tema con las letras MVCL, Movimiento Vertical de Caída Libre, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, en este tema, ¿sí? En este tema, lo que nosotros vamos a analizar, lo que vamos a ver, son aquellos problemas en los cuales un objeto va a caer, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a analizar acá, esos problemas en los cuales un objeto va a caer. ¿De acuerdo? Muy bien, empecemos entonces con el desarrollo del tema. A ver, nos imaginaremos lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un objeto que está a cierta altura sobre el suelo. Digamos esto de acá, ya, ahí está. Está a cierta altura sobre el suelo. Si este objeto, tú lo vas a soltar, si tú lo sueltas, evidentemente va a caer. No tiene a dónde ir, ¿cierto? Si tú sueltas este objeto, y esto lo sabemos por situaciones de la vida real, si tú lo vas a soltar, este objeto va a caer. Hasta que llegue a un determinado nivel de referencia, ¿sí? Ahora, aquí viene la pregunta, ¿por qué se caen los objetos cuando los soltamos? Y la respuesta es simple. Los objetos se caen, ¿sí? Podemos colocar así, que vamos a especificar. Este objeto se cae, entre comillas, cae, por la gravedad. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual los objetos se caen. Ahora, ¿qué es la gravedad? Muy bien. Primero, la gravedad se representa con la letra G, y la gravedad no es otra cosa que una aceleración. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. La gravedad es una aceleración. Y la unidad de medida en el sistema internacional es de metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la unidad de medida que tiene la gravedad en el sistema internacional. Ahora, al tratarse de una aceleración, ¿sí? Nosotros no pudiésemos entender a la gravedad como si fuera una fuerza. Muchas veces cometemos el error de decir que la gravedad es una fuerza que te lleva hacia abajo. No. La gravedad no es una fuerza. La gravedad es una aceleración que tiene siempre el mismo sentido. ¿Y dónde es ese sentido? Hacia abajo. En palabras simples, hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que estar bien claro. El sentido de la gravedad es siempre hacia abajo. Bueno, hacia abajo, entre comillas, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ese es el sentido que tiene la gravedad. Entonces, cuando un objeto se cae, este objeto de acá, por ejemplo, cuando un objeto se cae, se cae gracias a la aceleración de la gravedad que actúa sobre ese objeto. Ahora, ¿cuánto vale la gravedad? ¿Ya? Muy bien. A ver, según la bibliografía que tú podías haber estudiado en colegio, te podían haber dicho que la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor que te podían haber dado. También te podías haber utilizado este otro, 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? En colegio seguramente has utilizado alguna de estas gravedades, el 9,8 o el 9,81. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros para este curso vamos a utilizar el valor de la gravedad directamente como 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo vamos a redondear para este curso directamente a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Pues primero, porque en tu examen tú no vas a poder utilizar calculadora. Y segundo, porque trabajar con 10 es mucho más práctico, mucho más simple, que trabajar con 9,8 o 9,81. Puesto que trabajar con 10 facilita mucho más los cálculos que nosotros vayamos a hacer. Pero aquí vamos a aclarar algo. ¿Ya? Y como la gravedad siempre va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. ¿De acuerdo? No olvidemos eso. También tomemos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Nuestro sistema de referencia. Ya habíamos dicho que en la primera parte, que es cinemática, nosotros estamos tomando el sistema de referencia convencional. Es decir, todo lo que va a la derecha y lo que va hacia arriba se considera positivo y lo que va a la izquierda y lo que va hacia abajo es negativo. En los temas anteriores, en lo que es movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado, nosotros habíamos visto el movimiento del objeto a lo largo del eje X, ¿cierto? Se movía en una línea recta horizontal sobre el eje X. Ahora, para este tema, lo que nosotros vamos a hacer es ver el movimiento que tiene el objeto, pero ahora sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Vamos a limitar el movimiento del objeto sobre el eje Y. ¿Eso qué significa? Significa que aquí tenemos que tomar en cuenta los signos y esto va respecto a la velocidad, ¿ya? Muy bien. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Si el objeto sube, si el objeto, el móvil o la partícula sube, vamos a colocar objeto, ¿ya? Si el objeto sube, su velocidad es positiva. Su velocidad es positiva. ¿Sí? No hay que olvidarse esto. Entonces, si sube, tiene una velocidad positiva, cuando sube, ¿de acuerdo? Ahora, en contraste, si el objeto baja, su velocidad es negativa. Su velocidad es negativa. Entonces, si el objeto está bajando, se considera una velocidad negativa, ¿ya? Ahora, a diferencia del caso anterior, o sea, del tema anterior, que era el movimiento acelerado, ¿sí? Aquí la gravedad siempre va a ser negativa, ¿ya? No olvidemos eso. En este tema, nosotros vamos a considerar a la gravedad siempre como negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, ¿de acuerdo? Sí, no olvidemos esta relación de acá, entonces, que es muy importante. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, una vez que hemos aclarado esto, entonces, acerca de las velocidades, que si sube es positivo y que si baja es negativo, lo vamos a resaltar para que quede más claro. Si sube, tiene velocidad positiva. Si baja, su velocidad es negativa. ¿De acuerdo? Aclárenos eso, ¿sí? Que quede bien claro. Muy bien, ahora, el tiempo de caída de un objeto no depende del tamaño del objeto, de la masa del objeto, ¿de acuerdo? A ver, para eso vamos a aclarar lo siguiente. Imagínate que vos aquí tienes un pequeño ladrillo, un objetito, ¿sí? Un objeto pequeño. Como un ladrillo, no sé, imagínate algo así, ¿ya? Tienes aquí un objeto, ¿sí? Y en comparación, aquí tienes un objeto mucho más grande, ¿sí? Un bloque, bloque de cemento, ¿sí? Ahí está. Tienes un bloque mucho más grande, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Aquí tienes una masa M1, ¿sí? Y aquí tienes una masa M2. Obviamente, por el mismo tamaño que tiene el objeto, tienen distintas masas. Entonces, pensaremos que este es el suelo, ¿sí? Ahí está. Pensamos que este es el suelo. Ahora, evidentemente, aquí hay que aclarar lo siguiente, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que decir que el primero, que las masas son diferentes. Las masas son distintas. Y aquí podemos aclarar que la masa M1 es menor a la masa M2, ¿de acuerdo? O sea, significa que por decir, si esto es un kilo, esto puede ser 20 kilos. Ya, solamente es eso, ¿sí? La masa M1, sea cual sea, es menor a la masa M2, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿qué pasa si lo soltamos al mismo tiempo? Imagínate que, o sea, no es que esté flotando en el aire, no, eso no hay. No es que esté flotando en el aire, sino que se está sosteniendo de alguna manera. Imagínate que lo está sosteniendo inicialmente. ¿Qué pasa si lo soltamos al mismo tiempo? ¿Qué pasa si lo soltamos al mismo tiempo? ¿Quién estaría llegando primero al suelo? El que tiene la masa 1, la masa más pequeña, o el bloque de masa 2, que tiene la masa más grande. ¿Cuál de estos dos estaría llegando primero? A ver, y bueno, ahí uno, por instinto, podría decir que el que llega primero sería la masa M2, ¿no ve? Puesto que es más pesado. Y ese concepto de peso ya lo vamos a aclarar posteriormente en lo que es dinámica, ¿ya? Pero bueno, uno intuitivamente podría decir que el que llega, el que llega más antes sería el bloque de masa M2, puesto que es más pesado. Muy bien, si estamos pensando de esa manera, está mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo soltamos al mismo tiempo, el tiempo de caída tiene que ser el mismo. Esa es la respuesta. Los dos caen al mismo tiempo. Los dos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Que los dos caen al mismo tiempo. Esa es la respuesta. Eso significa que el tiempo de caída del objeto 1 tiene que ser igual al tiempo de caída del objeto 2. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de caída de un objeto no depende del tamaño del objeto, ¿sí? No depende de la masa que tenga el objeto. Solamente depende de la gravedad. ¿De acuerdo? Y este objeto M1 está cayendo con una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Que es la misma gravedad con la que cae el segundo objeto. Entonces, como la gravedad es la misma para los dos, el tiempo de caída también tiene que ser el mismo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿ya? Que el tiempo de caída de ambos es el mismo. Lógicamente, siempre y cuando lo sueltes desde el mismo nivel de altura, desde la misma altura respecto del suelo. ¿De acuerdo? Siempre y cuando ocurra eso, ¿ya? El tiempo de caída es el mismo para los dos. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir. Porque la gravedad es el mismo para los dos objetos. Para este, su gravedad es menos 10. Y para este, su gravedad es menos 10. ¿Ya? Y no te olvides. El tiempo de caída de un objeto no depende del tamaño del objeto, sino que depende simplemente de la gravedad. Es por eso que el tiempo de caída representa o es el mismo, ¿de acuerdo? Pero, ojo, tienes que soltarlos desde el mismo nivel de referencia, ¿ya? Desde la misma altura tienes que soltarlos. ¿Ya? Siempre y cuando lo sueltes desde la misma altura, ¿sí? No olvidemos esa parte, sí, por favor, que es muy importante, ¿ya? Ahora, aquí vamos a hacer, vamos a estudiar algo, vamos a hacer énfasis en algo muy importante que muchas veces ya lo dan por supuesto. O sea, se imaginan que vos como estudiante ya conoces esto que vamos a analizar. Pero, por si acaso, yo te lo voy a mencionar, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hablar un poco acerca de las simetrías que tiene el movimiento vertical de caída libre, ¿ya? Ahora, ¿qué es una simetría? Una simetría, en palabras simples, no es otra cosa que un reflejo, ¿ya? Pensaremos en eso. Una simetría es un reflejo. Sí, es un reflejo. Por ejemplo, cuando tú te ves en el espejo, lo que estás viendo en realidad es tu simetría, ¿de acuerdo? Sí, entonces, ese reflejo se considera una simetría. Ahora, el movimiento vertical cuenta con dos simetrías, ¿ya? La primera simetría es la simetría del tiempo. Esa es la primera simetría, la simetría del tiempo. Ahora, a ver, aquí nos vamos a hacer un dibujito, ¿ya? Vamos a pensar que este es el suelo. Ahí está. Vamos a pensar que este es el suelo. Ahora, imagínate que de este suelo de acá, el suelo que nosotros tenemos, estamos lanzando un objeto verticalmente hacia arriba. Evidentemente, si lo estás lanzando hacia arriba, este objeto va a subir, va a alcanzar cierta altura, y una vez que alcance esa cierta altura, va a empezar a descender hasta que llegue nuevamente al sur, ¿de acuerdo? Ahí está, hasta que llegue nuevamente al sur, ¿sí? Muy bien. Este punto de acá, este punto, que es el punto más alto que alcanza un objeto antes de empezar a bajar, es lo que se conoce como altura máxima, ¿sí? Ese punto más alto que se alcanza antes de empezar a bajar es la altura máxima. Y me adelanto. La altura máxima tiene una característica muy importante, o si prefieres, en la altura máxima se tiene una característica muy importante, y esa es que su velocidad es cero, ¿de acuerdo? En este punto de la altura máxima, su velocidad es cero. ¿Por qué? Porque si no fuera cero, el objeto seguiría subiendo, y ya no sería su altura máxima, ¿de acuerdo? Entonces, no nos olvidemos, y esto es muy importante, que en la altura máxima, su velocidad siempre tiene que ser cero, ¿de acuerdo? Ahora, estamos hablando, estábamos hablando de lo que es el tiempo. Ahora bien, consideraremos a esto como el tiempo de subida, ¿ya? Ese es el tiempo de subida. Y luego, de su altura máxima hasta el suelo, hasta el mismo nivel donde ha empezado, lo consideraremos como el tiempo de bajada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice la simetría del tiempo? Muy bien, la simetría del tiempo nos dice lo siguiente, que el tiempo de subida, sí o sí, es igual al tiempo de bajada. Esto es lo que nos especifica la simetría del tiempo, ¿de acuerdo? Que el tiempo de subida, que es todo esto, tiene que ser igual al tiempo de bajada, ¿de acuerdo? Eso nos indica la simetría del tiempo. Eso significa que, si este objeto ha tardado 5 segundos en subir, tiene que tardar también 5 segundos en bajar. Ahora, si ha tardado 10 segundos en subir hasta su altura máxima, tiene que tardar 10 segundos en llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? A eso hace referencia lo que es la simetría del tiempo. El tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Si vos quieres, lo podemos escribir aquí para que quede más claro. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Muy bien, eso es lo que nos especifica lo que es la simetría del tiempo, ¿de acuerdo? Que el tiempo de subida, T sub S, es igual al tiempo de bajada, T sub B, ¿de acuerdo? Y vuelvo a insistir, si este objeto ha tardado 5 segundos en subir, tarda 5 segundos en bajar, ¿de acuerdo? No olvidemos eso, muy importante. Ahora, también se puede tomar en tramos enteros, porque mira, te puede decir, se lanza un objeto desde el suelo y tarda, no sé, ponle, y tarda 14 segundos en llegar hasta su punto de partida. Calcular solo el tiempo de subida. Pues bueno, si se ha lanzado de aquí y ha tardado 14 segundos en llegar al mismo punto, entonces, solo en la subida ha tardado 7 y solo en la bajada ha tardado 7, ¿ya? No olvidemos eso, esa es la simetría del tiempo. Y la segunda simetría, que lo vamos a hacer aquí al lado. Y la segunda simetría es la simetría de la velocidad. Esa es la segunda simetría. Lo mismo que en el caso anterior, nos vamos a hacer aquí un dibujito para poder entender mejor la idea, ¿ya? A ver, aquí está el suelo. Muy bien, y lo mismo, ¿no? Nos imaginaremos que nosotros tenemos un objeto, aquí está, y este objeto se está lanzando hacia arriba con cierta velocidad, ¿sí? Ahora consideramos la velocidad. Tiene una cierta velocidad inicial. Este objeto, evidentemente, va a subir, al igual que en el caso anterior, va a alcanzar su altura máxima, y una vez que haya alcanzado su altura máxima, va a descender hasta que llegue nuevamente al suelo. ¿De acuerdo? No te olvides, esta parte de aquí, que es la parte más alta, es su altura máxima. Y en la altura máxima, su velocidad siempre es cero, ¿de acuerdo? Su velocidad siempre es cero. Prohibido olvidarse eso de allí. Ahora, si vos has lanzado con una cierta velocidad inicial, cuando esté de bajada, esta velocidad de aquí, sea cual sea, tiene que ser la misma que la que está aquí. Así, esta velocidad es la misma que esta velocidad, ¿de acuerdo? Llamémosle a esto velocidad, bueno, es velocidad inicial, esta sería una velocidad final, pero le llamaremos velocidad inicial prima para distinguir que uno es de subida y otro de bajada, ¿de acuerdo? Esta velocidad tiene que ser igual a esta velocidad, solo que negativo porque está de bajada, ¿de acuerdo? A ver, vámonos con numeritos, ¿sí? Nos imaginaremos esta altura, ¿sí? En esta altura, nosotros vamos a considerar al objeto cuando está de subida, cuando está de subida, y al otro lado vamos a considerar a la misma altura, pero cuando está de bajada. Si en este punto, si en este punto en la subida, tiene una velocidad de 5 metros por segundo, en la bajada su velocidad también tiene que ser 5 metros por segundo, pero negativo porque está de bajada, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, tiene que ser negativo porque está de bajada, ¿ya? Muy bien, ahora consideraremos este otro punto por acá, ¿ya? Lo mismo, a esa altura, aquí cuando el objeto está de subida, y aquí cuando el objeto está de bajada, ¿de acuerdo? Si en este punto en la subida, su velocidad es de 2 metros por segundo positivo, cuando esté de bajada, en ese punto también tiene que ser de 2 metros por segundo, pero negativo, ¿de acuerdo? No olvidemos esto, ¿ya? Es muy importante la simetría de la velocidad, ¿ya? Y esto se puede resumir de la siguiente manera. A alturas iguales, a alturas iguales, velocidades iguales. Se puede resumir de esta manera. A alturas iguales, velocidades iguales. Solo que no te olvides esto. Si el objeto está de subida, le corresponde una velocidad positiva. Si el objeto está de bajada, le corresponde una velocidad negativa, ¿de acuerdo? Y no nos olvidemos eso. A alturas iguales, velocidades iguales. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Y esto es lo que nosotros podemos decir acerca del marco teórico, una primera parte, acerca de lo que es el movimiento vertical de caída libre. ¿De acuerdo? Muy, muy resumido, pero cositas importantes que nosotros no podemos dejar de lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que hemos analizado esto, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a manejar para este tema. Sí, vamos a ver las ecuaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en los dos temas anteriores, en lo que era movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado, nosotros habíamos visto las ecuaciones desde dos puntos de vista. Lo habíamos visto en su forma horaria. Y lo habíamos visto en su forma de distancias. ¿Sí? Lo habíamos visto de estas dos formas, ¿cierto? En su forma horaria y en su forma de distancias. Muy bien. En lo que es el movimiento vertical, también podrías verlo de esas dos formas. Pero, pero, yo lo veo más conveniente que en este tema lo veamos solamente en su forma horaria. ¿Por qué? Porque al momento de acomodar los datos, es mucho más fácil acomodar esos datos si las ecuaciones están en su forma horaria. ¿De acuerdo? Si vos gustas, también podrías trabajar con su forma de distancias, que ahora, al tratarse de un movimiento vertical, ya no sería forma de distancia, sería forma de alturas totales. Pero, yo, como te digo, prefiero que veamos este tema desde el punto de vista de su forma horaria. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay una ventaja. Si nosotros manejamos bien el tema de movimiento acelerado, si nosotros entendemos, manejamos, hemos comprendido bien el tema, sabemos manejar bien las ecuaciones del movimiento acelerado, entonces, también podemos manejar bien lo que es el movimiento vertical de caída libre. ¿Por qué? Porque las ecuaciones son las mismas, con unas pequeñas modificaciones, ¿sí? Son las mismas ecuaciones con algunas pequeñas modificaciones. A ver, lo vamos a hacer acá, al igual que lo hemos hecho en los casos anteriores. Mira, solo que ahora lo vamos a separar en tres partes. Aquí, primeramente, lo que vamos a hacer es ver las ecuaciones del movimiento acelerado. Ecuaciones del movimiento reptilíneo uniformemente acelerado. Y vamos a recordar esas ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación de la velocidad. Y esto decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda ecuación nos decía que, ojo, lo estamos viendo como posiciones, ¿no vean su forma horaria? Que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación que nos decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial, ¿de acuerdo? Estas son las ecuaciones que se han manejado en el movimiento acelerado, ¿sí? Que está bien, pero fíjense cómo nosotros vamos a acomodar esto a nuestras ecuaciones de caída libre. Y aquí vamos a anotar eso, las ecuaciones de movimiento vertical de caída libre, ¿de acuerdo? Solo que aquí, en esta columna, la vamos a ver en su forma general. ¿Sí? La vamos a ver en su forma general. Y fíjense cuáles serían los cambios. Esta primera ecuación, por ejemplo, la ecuación de las velocidades sería la siguiente, ¿ya? En movimiento vertical sería que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿sí? La segunda ecuación, la ecuación de la trayectoria. Esta ecuación llegaría a ser, en lugar de decir posición final y posición inicial, que eso es correcto para el movimiento horizontal, el movimiento en el eje X que estábamos trabajando. Ahora vamos a decir que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación, que es la ecuación complementaria, nos estaría diciendo que la velocidad final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Y estas serían las tres ecuaciones del movimiento vertical en su forma general, ¿de acuerdo? Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, que si ustedes se dan cuenta, son exactamente las mismas ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Solamente te está cambiando aceleración por gravedad en cada uno de los casos, mira, te cambia aceleración por gravedad y te está cambiando lo que sería posición por altura. Después es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, si bien es cierto que esto que nosotros tenemos acá es la forma general de las ecuaciones de la caída libre, nosotros podemos ver también estas ecuaciones desde un punto de vista particular. Entonces vamos a anotar aquí las ecuaciones de movimiento vertical de caída libre, pero ahora lo vamos a ver en su forma particular. ¿Sí? En su forma particular. ¿Cuáles serían esas ecuaciones en su fórmula particular? Mira, la primera ecuación, la ecuación de las velocidades sería así, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 10t directamente. Lo que estamos haciendo es cambiar la gravedad por el valor que nosotros hemos dicho que vamos a manejar para la gravedad, que en este caso sería menos 10. Entonces directamente anotamos el menos 10. La segunda ecuación, la ecuación de la trayectoria sería, que la altura final es igual que la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 5 por el tiempo al cuadrado. Nuevamente, lo que hemos hecho es sustituir el valor de la gravedad que hemos dicho que vale menos 10, y sería menos 10 por un medio menos 5. Directamente vamos a usar ese valor. ¿De acuerdo? Y la tercera ecuación, que es la ecuación complementaria, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 20 veces la altura final menos la altura inicial. ¿Sí? Y eso que nosotros tenemos allí, esto que tenemos aquí, serían nuestras ecuaciones del movimiento vertical de caída libre en su forma particular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy haciendo la separación de estos dos casos o estas dos formas? ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿ya? Esto que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Esto que nosotros tenemos aquí, me parece más fácil de trabajarlo, porque directamente ya tenemos los valores que vamos a utilizar. Pero, ojo, estas ecuaciones las vas a utilizar cuando estemos hablando de problemas que suceden en la Tierra, es decir, en nuestro planeta, ¿sí? En la Tierra, porque estamos considerando que en nuestro planeta, de forma general, la gravedad vale menos 10, en nuestro planeta, mejor aclaro eso, si es la Tierra, es nuestro planeta, ¿sí? En nuestro planeta, nosotros estamos redondeando directamente a menos 10 en la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, esto vamos a utilizar siempre y cuando los problemas estén ubicados en nuestro planeta, que va a ser, yo diría, en un 90% de los casos, ¿de acuerdo? Ahora, estas otras ecuaciones que nosotros tenemos aquí, que son su forma general, esto lo vas a utilizar si el problema es, si es en otro planeta, si es en otro planeta. ¿Por qué? Puesto que en otro planeta, nosotros no sabemos cuál es la gravedad, ¿cierto? Como nosotros no sabemos en otros planetas cuáles son las gravedades, entonces, te dará como dato el ejercicio, y lo que haces es utilizar esta ecuación, estas ecuaciones en su forma general, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la cual yo me doy cuenta de cuáles vamos a utilizar, pero en esencia siguen siendo las mismas ecuaciones, con unas pequeñas y ligeras modificaciones que se ha hecho sobre eso, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿listo? Ahora sí, con estas ecuaciones y con esta parte conceptual que hemos analizado aquí, y que no debemos olvidar porque es muy importante, nosotros ya estaríamos en condiciones de empezar a resolver ejercicios, y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Muy bien, si hasta el momento hay algo que no se ha entendido, que no haya quedado claro, que no esté bien, o sea, no te hagas ningún problema, retrocedes el video y lo revisas de nuevo, ¿de acuerdo? Lo repites y lo repites y lo repites, y en todo caso, pues me preguntas en aula cuál sería el problema, ¿ya? cuál sería el detalle. Listo, ahora sí, aclarado todo esto y aclarado, ojo, muy importante, que nosotros vamos a utilizar la forma horaria, ¿sí? Esta particularmente, vamos a usar la forma horaria de las ecuaciones, ¿sí? Ya no la forma de distancias o la forma de alturas que sería en este caso, sino su forma horaria, ¿sí? esta forma vamos a utilizar. Muy bien, aclarado esto entonces, ya podemos empezar con la resolución de algunos ejercicios para que todo esto no quede al aire. en el área. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No. No. No.